Para mí es una alegría muy grande estar en este acto, que es antes que nada un homenaje a una persona que aprecié, que admiré, por la que tuve mucha simpatía. Eso en sí mismo vale el estar aquí, pero además también acompañar. Acompañar a las autoridades de ANEP, acompañar a la familia Montaner, acompañar a la comunidad educativa en este acto que implica un paso importante, una huella profunda en la historia de Cortina. No voy a repetir muchas cosas que se dijeron y se dijeron muy bien, simplemente suscribo todo lo que se ha dicho. Quisiera solo dejar dos reflexiones cortitas. La primera es, tal vez hoy sobre todo los alumnos no lo vean, pero el fortalecimiento del Liceo de Cortina tiene un significado que va mucho más allá del día de hoy, mucho más allá de este mes, de este año, y que tiene que ver con tendencias muy profundas que marcan nuestras vidas y que marcan nuestros horizontes. Fíjense, Uruguay llevaba un siglo entero perdiendo población rural. Un siglo entero en el que la gente salía del campo para irse a la ciudad. Y eso parecía definitivo. Pero eso se está terminando. Hoy hay muchas razones para vivir en el Uruguay rural y hay muchas posibilidades que antes no había para hacerlo. Eso tiene que ver con la llegada de nuevas formas de producción. En esta zona, obviamente, la forestación es un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones, tiene que ver con la tecnología. Y eso genera un horizonte que nos permite hoy, en mucho tiempo, después de mucho tiempo, imaginar un Uruguay donde la población de las zonas rurales, en lugar de disminuir, aumente. Y donde haya cada vez más razones para vivir en el Uruguay rural. Claro que no va a ser igual que antes. Y fíjense, pensemos en la historia de la propia Cortina. Cortina tuvo una época de oro ligada al tren, al ferrocarril. Que era el gran nervio conductor de la economía y de la vida social. Luego pasó por periodos difíciles. Hoy está en un periodo de dinamismo, de recuperación. Y lo que hay que entender es que así como el tren era el factor principal que explicaba buena parte de la vida y de las posibilidades de establecerse en el Uruguay rural, el factor en el Uruguay que se viene es el conocimiento. Es eso que los alumnos pueden desarrollar cuando se asiste al liceo. Miren, y me dirijo específicamente a los alumnos, ustedes viven hoy en un mundo de muchas más oportunidades que el mundo en el que nacieron sus padres y el mundo en el que nacieron sus abuelos. El mundo de hoy es riquísimo en posibilidades. Hay más actividades económicas, hay más profesiones, hay más opciones de estudio. Se pueden hacer cosas que eran impensables, que hoy un muchacho joven, inteligente, con una computadora en la falda, acá en Cortina puede terminar vendiéndole servicios a alguien que está en Europa. Todas cosas que eran inimaginables. El mundo de hoy es un mundo con muchas más puertas que podemos abrir, con muchas más maneras de hacerse una vida, de asegurarse un destino, de realizarse profesionalmente. Pero eso tiene una contracara. Y la contracara es que este nuevo mundo lleno de oportunidades exige aprender mucho. El conocimiento es la clave para acceder a todas esas oportunidades maravillosas que se abren.